Esta es la segunda parte, señores, con los mejores videos. No sé si tampoco está para tirar petardos, pero hacemos lo que podemos. Aquí estamos, dándole continuidad a la diversión, a la alegría y a los golpes. ¿Qué quiere hacer? Guarda, ¿se te va? No, yo que vos me voy, ¿eh? Una vez más, la nieve que le juega una mala pasada. ¿Qué se aventuran? ¿Se aventuran de andar esquiando sin saber hacerlo? Qué grande, mire el atleta. Me parece que no va a llegar muy lejos, de igual manera. Señores, estos son los delincuentes más tontos del mundo. Aquí lo vemos a Manuel Quintero, proveniente del interior provincial de La Rioja, más precisamente del milagro de arrojar una piedra y no percatarse de que el vidrio era blindado. Ping pong, pies y paleta, hasta que le dan el ojo y se acaba el juego, señores. Y uno de ellos, no creo que la esté pasando tan bien. Qué lindo, los autitos a control remoto, siempre fue mi sueño. No sé si para pegar en la cabeza alguno, pero sí para tenerlo. Uy, este está... Tremendo iba a decir, pero me parece que está más con dolor. No, muchachos, no discutan, manejen, por favor, con precaución, con cuidado. Se te está yendo el auto, maestro. Jefe, jefe, se le va el auto, jefe. Guarda. Y le diste la camioneta, ¿eh? Conste que te dije. El rally, señores, forma parte de algo para ver. Hasta aquí nomás. Porque se comió todas las paradas. Y lo hace, ah, el maestro que está limpiando el auto, ¿eh? Allí cuando lo llevan al lavadero. Los muchachos, claro. Me parece que se les fue la mano con la cera, ¿vieron? Esto es lo que sucede por llevarlo al lavadero. No autorizado. Qué maestro, lo llega, ¿eh? Salda. Salda, pero cae dentro del agua. No era el objetivo que era el bote. Ahí los vemos al gringo Parisi con pelo. Comparido de trabajo. Haciendo calzón chino, miren. Y compartan, señores. Dolor, ¿no? A más de uno de ustedes. Le debe estar doliendo también y estirando un poquito. Mirá la quemadura. Por favor, increíble, señores. La nieve nuevamente. No me diga que es el mismo que aterrizó de espalda, era con la cabeza. Qué maestro, señores. El breakdance también forma parte de algo para ver. Y de lo mejor de YouTube de la segunda parte. ¿Qué le pasa, señorita? Si hay formas mejores de bajar la escalera. No se ría, señora. Por favor. No disfrute del dolor ajeno. Así pasaba esta segunda parte de lo mejor de YouTube. No. 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 Gracias.